Siempre Loma de Huamuchil y la comunidad yaqui están en nuestras prioridades y estaremos revisando otros temas para poder seguir fortaleciendo el esfuerzo que está haciendo Claude aquí en el dispensario de la Loma de Huamuchil que es muchas actividades, mucho trabajo, gestión, atendiendo diversos programas. No es nada más un tema de salud porque el dispensario prácticamente se vuelve una casa comunitaria para el servicio de todos y un puente de enlace con el gobierno municipal para las necesidades que se estén planteando por parte de la comunidad. Me siento muy contenta de ser vínculo con la comunidad a través de DIF. Se valora la gran coordinación que se ha tenido a través de distintas dependencias y el esfuerzo personal del presidente también hay que reconocerlo. Muchas gracias. Como les dije, es la primera de muchas entregas. Tengan la seguridad que esos artículos son artículos médicos, insumos, equipamiento, médico y ortopédico. Va a llegar a quien más lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!